Y con el cariño de siempre Estamos llegando por todos los pueblos del Perú En grandes fiestas, con gente buena Nos queremos mucho, nos llevamos en nuestro corazón Música 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 Y seguimos gozando, con la rica cumpia Esta es la cumpia del pescadito, a la bailar y gozar Y ahora, con el estilo sabroso de todos los grupos Por venta de chileiros, y para todo el Perú Música 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 Música